Una vez más, el cariño y la solitariedad del pueblo y gobierno de Taiwán, con el gobierno y pueblo de Nicaragua, hacemos entrega de 50 concentradores de oxígeno. Estoy seguro de que estos concentradores le van a servir mucho a los médicos para atender con mejor eficiencia, mejor eficacia. Agradeciendo esta donación de estos 50 concentradores de oxígeno, que para nosotros es muy importante, sirven para otros cuadros respiratorios obstructivos, incluyendo la COVID-19. Lo importante de estos concentradores de oxígeno es que utilizan el oxígeno del medio ambiente a través de un proceso interno de cada equipo. Garantizan la concentración terapéutica que los pacientes con cuadros respiratorios necesitan. El mayor volumen que ellos manejan es de 5 litros por minuto. Y esto es importante porque pacientes con cuadros obstructivos por otras causas respiratorias o también con COVID que necesiten oxígeno bajo volumen pueden hacer uso de este tipo de equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!